En esta Semana Santa, TV Plata y las emisoras del Circuito Musa estarán informando las 24 horas. Operativo Semana Santa 2016, Radio Porto Plata, AM 900, FM 99, La Primera, Romance 101.7, en Montecristi, La 97.1, Festiva, 95.7, y para toda la Costa Norte y Cibao Central, TV Plata, Canales 3 y 30. Cobertura total, con un equipo de profesionales de la comunicación. Operativo Semana Santa 2016.